A la cuarentena preventiva por el coronavirus que guarda doña Ana Bejarano y sus cinco hijos, ahora se suman las constantes lluvias que por estos días no deja terreno seco. El río Atrato se desbordó y solo puede movilizarse en canoa. Es difícil porque no tenemos canoa para andar para arriba y para abajo. Tenemos que estar aquí hasta que el río seca o a veces prestamos alguna canoita de los vecinos, como a veces tenemos que estar aquí sufriendo. Los habitantes en al menos 10 barrios de Quibdó tienen el agua adentro de sus casas. Mire, aquí estamos afectados ahorita con el río Atrato, por esta parte, por la cuarta y por la parte del Niño Jesús y por aquí por la cancha, por donde sea nos cogen el agua. No, porque a veces nosotros, los padres, nosotros le decimos a los padres, pila con el río que está creciendo, vengan a cuidar los niños. Ah, no, ellos ya saben nada, ellos ya saben nada, entonces nosotros qué nos podemos preocupar por eso. Si usted como madre o padre le dice a un vecino, pila que ruta creciendo, le paran bola, asunto ellos, sabrán ellos. Según el IDEAM, las intensas lluvias continuarán en el municipio de Quibdó. Por eso las autoridades mantienen encendidas las alarmas debido al aumento en los niveles críticos del río Atrato. Las cuales han generado como consecuencia la ocurrencia de inundaciones, deslizamientos y vendavales. Producto de ello, hemos tenido afectación en casi todo el área urbana del municipio de Quibdó, en el caso de los vendavales, que lógicamente generó la declaratoria de calamidad pública como instrumento que permita lógicamente dar respuesta a cada una de las familias afectadas. Producto de deslizamiento también, hemos tenido afectaciones ya en cuatro sectores del área urbana de Quibdó, en los cuales han generado como consecuencia la destrucción total de una vivienda, tres viviendas afectadas parcialmente, una vivienda en alto riesgo, y que lógicamente han contribuido a que la Administración Municipal, lógicamente, adopte unas acciones preventivas. Uno, el de brindar el sistema de alojamiento temporal a cada una de las familias danificadas, en la hora de que puedan estar en un sitio seguro y lógicamente puedan salvaguardar su vida y la integridad de sus hijos. Aprovechamos también este espacio para, lógicamente, hacer ese llamado a la Unión Nacional de Gestión de Riesgo, para que en el marco de esta calamidad pública que recretamos como entidad territorial, nos brinden ese apoyo complementario y subsidiario que nos permitan, repito, atender de manera integral a cada una de las familias danificadas. Tuvimos la afectación en todas las comunidades a lo largo y ancho de la ribera del río Atrato, tuvimos el desbordamiento en el río Mojaudó, en el corregimiento de San Pedro Clavel, donde 130 familias se vieron afectadas con la pérdida de cultivos de pan coger y la pérdida de una vida humana, una niña, una menor de edad, y que lógicamente eso suscitó al desplazamiento total del sistema de gestión de riesgo en cabeza del señor alcalde, donde brindamos esa primera ayuda humanitaria a cada una de las familias. Entonces es importante que en ese sentido, entendiendo el reporte de LIDAN, continuamos en esa alerta, la situación que informa LIDAN es que las lluvias van a continuar, lógicamente esto va a seguir generando este tipo de vientos fuertes, lógicamente inundaciones y lógicamente también deslizamientos. Entonces el llamado que lógicamente hacemos dentro del sistema de gestión de riesgo a todas las comunidades que diseñan mantenerse alertas, atender las recomendaciones y el llamado de todas las autoridades, tanto el equipo técnico como operativo, del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, y lógicamente reportar cualquier situación a las líneas de emergencia que tenemos disponibles, como son el 6719 de nuestro cuerpo de bomberos, el 123 de nuestra Policía Nacional, 132 de la Cruz Roja, 144 de la Defensa Civil y el 115 de ISPA, son líneas que están disponibles a las 24 horas, para que la comunidad reporte cualquier novedad. Más de mil familias damnificadas por vendavales, deslizamientos e inundaciones, es el saldo que dejan las lluvias en estos últimos 15 días, por eso se decretó la calamidad pública y se mantiene la alerta roja. Lógicamente sumado a las 1.486 familias que tenemos afectadas por el tema del deslizamiento, se suman las 130 familias del tema del desbordamiento en el río Mojodó, en el pueblo de la comunidad de San Pedro Claver, y sumado lógicamente a estas otras 6 familias que se han visto afectadas por el deslizamiento, lógicamente ya casi vamos a 1.500 familias afectadas por esta temporada de lluvia, repito que es atípica y que lógicamente nos está afectando de gran manera acá en el municipio de Quildó. Sí, había una variación, de hecho en estos momentos están en niveles altos, lógicamente todas las quebradas urbanas, con tanto la yesca, el caraño, la cascorva, están en niveles altos, afortunadamente acciones que venimos adelantando de manera preventiva, sobre todo en el tema de la yesca y limpieza del cauce, han evitado lógicamente que se generen desbordamientos de la misma y con ello afecten a la familia, sumado lógicamente a la conciencia que afortunadamente están tomando las comunidades en términos de no arrojar los deseos sólidos a la quebrada y evitar este tipo de situaciones. Otra dificultad que han encontrado los organismos de socorro es la construcción de viviendas a orillas de las quebradas, situación que aumenta el riesgo en las familias. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.